hace unas semanas cambiaron algunas normas y términos dentro de youtube y dos de ellas referentes a la monetización afectan directamente a los creadores de contenido que son estas dos de aquí si no cumples esto a día de hoy en tus vídeos no vas a ver cómo aparecen anuncios ya dure cinco minutos 15 20 30 una hora lo que sea ya sea un directo ya sea un vídeo programado ya sea un vídeo que lo subes al momento da igual no vas a poder monetizar tu contenido vale esto se debe en parte supongo porque las marcas han puesto algún tipo de presión para que youtube mejore en qué vídeos aparecen sus anuncios vale los anunciantes obviamente quieren que aparezcan esto de parte de los anunciantes se puede llegar a entender luego podríamos discutir si es ético si no es ético pero son empresas y quieren aparecer en canales que tengan muchos suscriptores muchas visitas y bueno pues esto es lógico luego por parte de los creadores de contenido que acaban de empezar o que no tienen este estas cifras se puede entender que estén muy molestos pero también tenemos que hablar del tema de si se puede llegar a ganar dinero con youtube que si se puede ganar dinero con youtube y si se puede vivir de youtube antes de nada te quiero decir que yo en este canal con 250 mil suscriptores no puedo decir que esté tranquilamente viviendo de youtube para nada si no es por algún tipo de anunciante que pues yo que sé te manda no sé cualquier tipo de accesorio un teléfono o que hables de una aplicación de un juego cosas así tanto en youtube como en la página web sería muy complicado sacar unos ingresos mínimos para poder pagar las facturas es decir luz agua gas factura telefónica el alquiler porque yo no grabo al aire libre grabo en una casa grabo en una habitación entonces todas esas cosas y que es verdad que más o menos se pueden cubrir estoy hablando de un canal con 250 mil suscriptores vale y con unas con unas visualizaciones mensuales que más o menos están alrededor del millón y medio de visualizaciones vale que son muchas visualizaciones entonces si empiezas en youtube con la idea principal de voy a vivir haciendo vídeos en youtube te equivocas y no es porque yo no crea que tú puedas llegar a lograr eso sino porque es extremadamente complicado voy a hacer un simil que a lo mejor quizás no sea el más más adecuado pero es lo que me viene un poco a la mente es como el futbolista tú puedes ser un chaval de 10 años y decir quiero vivir de jugar al fútbol baloncesto béisbol lo que sea y puede ser muy bueno pero se tienen que dar una serie de circunstancias una cantidad de variables impresionantes que te mire un ojeador que te fiche no sé quién que no te lesiones para poder llegar al tema de ya no hablo de ser youtuber profesional pero bueno llegar a lo que viene siendo vivir del fútbol en este caso vivir de youtube entonces venir a youtube con la única y maravillosa idea de voy a vivir de youtube voy a ganar mucho dinero haciendo vídeos de youtube a no ser que tengas una idea rompedora te estás equivocando lo que te recomiendo como creador de contenido que soy desde hace bastantes años es que empieces poco a poco y sobre todo que ya de primeras dejes muy claro que esto lo haces porque te gusta vale no que mientas y digas no esto lo hago porque me gusta y que luego por detrás digas no lo hago porque quiero ganar dinero no que realmente esto sea un hobby que se te vea distendido que sea el canal de lo que sea a la gente le ofrezcas contenido pues no un vídeo a la semana a lo mejor o cada dos semanas sino dos tres vídeos a la semana y que la gente vea un poco de interés porque eso hará que alcances antes esas cifras que youtube pide y repito que youtube las pide porque probablemente los anunciantes hayan presionado para que esto sea así nos guste o no las normas son las que son esto es como cuando estás en un operador estas son las normas que no te gusta pues hay muchos otros operadores el problema es que aquí si no hay youtube el tema de vídeo es muy complicado si hubiera una plataforma que se pusiera a la altura de youtube o muy cerca pues probablemente sería todo mucho más interesante pero tienen una especie de monopolio y es un poco más complicado entonces quería un poco hablaros de eso de cuáles son las el par de normas nuevas que han entrado y que están fastidiando y me sabe muy mal realmente a los creadores de contenido que están empezando o que hacen mucho que empezaron y yo que sé ganaban 20 dólares cada dos o tres meses pero eran sus 20 dólares y ahora no los van a ganar y también explicaros que esto tiene alguna explicación y que no vengáis a youtube con la idea de voy a hacerme de oro voy a ganar mucho dinero porque os estáis equivocando eso si tiene que llegar llegará a mí a día de hoy puedo decir que no me he hecho de oro con youtube pero espero en un futuro si sigo trabajando duro si sigo sacando como poco cinco vídeos a la semana si sigo trayendo la actualidad todos los lunes y sigo yendo a ferias y trayendo toda esa información habrá gente que me ya no que me tome como referencia sino que me tome en cuenta para informarse en aquí en este canal entonces esto es como todo trabajo constancia perseverancia y también poco a poco ir elevando la calidad hice un vídeo un par de vídeos hace tiempo explicando pues cómo empezar un poquito en youtube echarles un vistazo os lo dejaré en la descripción si no se me olvida y poquito más os tengo que decir que no os desaniméis por favor que si tiene que suceder sucederá y si no sucede divertíos subido el contenido que os salga de las pelotas lo que os guste lo que os haga feliz aún a día de hoy me sigue ocurriendo que cuando subo un vídeo y me pongo a leer comentarios bueno hay alguno que te toca un poco la moral pero hay otros muchos comentarios y a mí me siguen alegrando y sigo contestando comentarios y veo canales que tienen menos suscriptores y quizás no contesten tantos comentarios por el motivo que sea pero a mí me sigue gustando y que cuando veas un comentario nuevo un suscriptor nuevo te sigas ilusionando como el primer día y esa creo que es la base de youtube el tema de aparte de la constancia y todo lo que os he dicho el tema de la ilusión que no la perdáis nunca y por más normas que pongan en youtube que no os desaniméis y continuéis creando contenido divirtiéndoos y disfrutando de esta plataforma yo me despido de todos vosotros si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like dejadme vuestra opinión en los comentarios y suscribiros para no perderos nada nos vemos en próximos vídeos aquí en andy 5 por 1 porque que se hagan y ver a la fase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!